¿Quién te pega, hijito? ¿Quién te pega en tu frente? ¿A tío, tío? ¿A tu frente? Amusivo, con hijo, pero tienes mucha frente. Así va a salir el tuyo también. Frentón. Así, tu cara. ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Rum, rum! ¡Buyi, bui, bui! Mira su frente como queda roja, bien Juan Carlos. Mira. ¡Malo ahí! ¡Mira pues! Mira, mira el borde de allá. Dile, cuando venga tu hijo, así yo también lo voy a hacer, dile. ¡Sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Ti, ti, ti, ti! Mariano, ¿dónde está el carro rojo? El rojo. ¿Dónde está tu carrito rojo? Allí está. A ver, enséñame, enséñame cuál es el rojo, cuál es el rojo. Allí está. ¡Ese es el rojo! ¡Ese es rojo! ¡Ese es rojo! Y el color blanco, ¿cuál es el blanco? ¡Ellita! ¡Blanco, blanco! ¡Rocos de atrás! No, ahí le han enseñado rojo y amarillo nomás. ¿Cuál es el blanco? Yo te enseñé cuál es el... ¡Ellita! ¡Ese es el blanco! ¡Ese es blanco! ¡El negro! No, ese es negro. ¡Negro es! ¡Negro! ¡Claro! ¡Ese es rojo! ¡Ese es blanco! ¡Ese es blanco! ¡Otro rojo! ¡Ahí está! ¡Dos rojos! Dicen que le están enseñando las vocales, ¿no, hijito? ¡A-E-I! ¡A-E-I-O-U! ¡U! ¡A-E-I-O-U! ¡La vaca eres tú! ¡A-E-I-O-U! 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 Está lavándose Juan Carlito que se va a ir a trabajar Juan Carlos, mira, mira cómo se lava mi hijito U, U, A, E, I, O, U U, 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 la vaca eres tú ¿Cómo se llama este? A ver, ¿cómo se llama este? Tractor ¿Un qué? Tractor ¡Un tractor! Ay, mi hijito, cómo sabe que se llama un tractor ¿Mijito? Sí, sí Ya, su máquina, ese es su tractor del vaso Vaso ¿Este de qué color es? Loco Despacito, nomás, para que no se malogre su llantita, pues, hijito Se malogran su llantita, mucho lo aprietan ¿Qué quieres? Caca ¿Me avisas cuando quieres caca? Está sin pañal Vita, caca Ya te he dicho, si tú haces caca, nos vamos a comprar unas galletas ¿Me escuchaste, no? Mariano Ahorita acaba de orinar No ¿Cómo me vas a decir? Vita, caca No te gusta Eso no te gusta, ¿no? Lo siento al vacín ese antiguo que tenemos Si le duele su potito, o sea, le adormece la pierna Pero, mamá, saca él, es así Sí Sí, ahorita lo vas a sacar de acá Mariano Marianito, mejor bájate de ahí, hijito, te vas a caer, ¿ah? Claro Ahí estaba haciéndose, Carlos, hacía como que se echaba desodorante ¿Cómo te echabas desodorante? ¿Cómo se echa desodorante el tío? ¿El ala? Mariano El tío Carlos, ¿cómo se echa desodorante? Pues, apúrate pa' ver Enséñale, enséñale a tu tío cómo te echaste No quiere, estaba que se echaba ahí a la hora que estaba comiendo Hola, ¿qué?